La juramentación del presidente electo Barack Obama el próximo 20 de enero es el evento al que muchos quieren asistir, y con la ayuda de la comunidad estos jovencitos estarán presentes. Se trata de la banda de la Escuela Secundaria Taravela de Coral Springs, que fue seleccionada entre 1.400 organizaciones para participar en un desfile después de la ceremonia. Es muy emocionante, especialmente histórico. Va a ser un gran momento para los chicos. Vamos a empezar a prepararnos muy duro. Es algo muy grandioso para mí porque voy a ser con el presidente. Es algo muy grande. Es como orgulloso. Estoy muy orgulloso de ir a Washington DC a conocer al presidente. Chacho, esto va a ser una cosa bien grande. Aunque aquí vemos solo el grupo más avanzado, la banda está compuesta de más de 200 miembros que tendrán que viajar a Washington DC, y para ello necesitan recaudar 150 mil dólares para cubrir sus gastos. Hemos tenido donaciones de la comunidad, pequeños montos de distintas maneras y formas. Ha sido maravilloso ver a la comunidad unirse. Algunos comercios, como Applebee's, van a donar un picnic para ayudarnos a recaudar dinero. Esta junto a la banda de la Universidad de Agricultura y Mecánica de la Florida serán las únicas del Estado en participar. Si usted quiere realizar alguna donación a esta banda, puede llamar a su oficina al 754-322-2359. En Coral Springs, Peggy Carranza, Noticias GEN TV.